¿Quiénes han regresado? Saludos, aquí estamos. Gracias, ingeniero Salgaña. Sé que estás muy ocupado, pero bueno, este tema es importante. Créanme que estamos aquí a cuatro manos dándole a todo. Mándeme su... ¿Tú tienes el correo del ingeniero Salgaña, Ibis? Sí. Vale, pues le voy a mandar copia del toro, los documentos con los que estamos trabajando. René, para que... El licenciado Serrano pide disculpas por ausentarse en este periodo, surgió algo allá en el MOP, pero de todas maneras, pues estar atento a través del email, de la información que le enviemos, de cómo finaliza la mesa el día de hoy. Ok, perfecto. Entonces vamos con el tema de propuestas de cómo se puede mejorar el tema de la planificación del transporte público a nivel nacional. ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Un tema bastante... Difícil. Es un tema complicado y difícil, que creo que actualmente y cada vez que se ha intentado hacer algún orden o algo al respecto, pues es un tema que está respaldado por tantos gremios y que al final es difícil hasta llegar a una mesa de negociación, pero realmente la República de Panamá necesita un reordenamiento total en el tema de transporte público, ¿no? Pienso que el tema de transporte debe estar muy amarrado con el tema del crecimiento poblacional y que vaya en sentidos transversales, por lo menos en tema de planificación. Todo esto va amarrado también al tema de planificación, ¿no? De una ciudad. Por lo menos que en los ejes principales haya el tema del servicio de transporte público. En algunas vías principales, calles y avenidas transversales, donde hay algunos puntos de interconexión para el traslado de personas, ¿no? Pero creo que dentro del distrito de David principalmente creo que hay algo en el tema de planificación y ahora acá en David también hay un estudio que ha hecho la gente de SECONRO con el tema del PIMUS, que es un tema ya que es un estudio que ha llevado a hacer varias investigaciones al respecto y que tienen resultados interesantes. Y parte de esto es modernizar el tema del transporte. Creo que ese documento podría ayudar también bastante de referencia para otras ciudades para ir en esa dirección. Debido a que es un estudio que ha costado varios miles de dólares, que creo que pronto estamos prácticamente en la negociación de que el municipio de David adopte ese documento como guía para el desarrollo futuro del distrito de David, que nos lleva a una ciudad turística, una ciudad amigable con el ambiente, una ciudad que demuestre que está en plan de desarrollo. Entonces creo que hay que ver bien, pero es un tema bien, bien delicado, bien, bien, bien profundo, ¿no? Creo que en esa parte a veces hasta los arquitectos tienen un poco más de ideas del tema de urbanismo que nosotros los ingenieros civiles, ¿no? Pero es un tema que básicamente de que se necesita, se necesita. Pero hay que ver un tema con la autoridad del tránsito también, en temas de vía, buscar puntos claves para lo que es como el traslape de las rutas, para que sea un transporte ordenado, ordenado. Y como yo lo he dicho en algunas veces, ¿no? Que cualquier persona del mundo que venga aquí fácilmente se pueda trasladar de un punto a otro con las diferentes referencias, porque hasta uno mismo que es aquí a veces en bus no se traslada fácilmente. O sea, no hay como pequeños, ¿cómo se llama eso? Como puntos de, como subestaciones, por decirlo así, donde puedan la gente fácilmente trasladarse de un punto a otro. Entonces, hay que ver, es un tema amplio, es un tema bien amplio. ¿Algo más? Bueno, licenciado Valdía, yo diría que, sugeriría, yo creo que es necesario como una comisión que involucre los municipios, el tema de planificación, la autoridad del tránsito, transporte terrestre. La gente que tiene que ver esto a nivel nacional y a nivel local. En estos casos, los municipios. Porque todo está interconectado a nivel provincial, a fin de poder buscarle la implementación, la ejecución de un plan para el mejoramiento del transporte a nivel provincial y por ende que haya otro nivel para verlo a nivel nacional. Como instancia de búsqueda de solución a esta problemática. ¿Cómo soluciona usted el problema del transporte en Bocas, en la gira, por ejemplo, donde usted está? Lo otro, y agrego al de lo que dije primero, que también deben involucrar a la policía nacional que también tiene algo que ver con el tema del tránsito. Bueno, aquí, aquí en la isla, esto a nivel interno están los transportes internos colectivos que se movilizan a través de los busitos y los taxis. Para las afueras, que en este caso Bocas del Drago y Playa Blos, que son los lugares turísticos, hay unas rutas que van del parque a esos destinos. No hay un lugar acondicionado para atender a la gente, ¿no? Si no, se estacionan en el parque y del parque se llevan a la gente. Esto también en los destinos, por ejemplo, Playa Blos y Boca del Drago, tampoco hay un tipo de lugar como donde tú puedes esperar los buses. Así es que funciona eso, ¿no? Para Bocas del Drago hay cuatro buses, para Blos solamente hay un busito. Y buses internos, así como en Panamá, eso no existe. Son unos pequeños busitos, uno o dos que hay y los demás todos son taxis. No hay piquera, no hay nada de eso. La gente se estaciona en el parque y de ahí cogen su bus y se van a buscar el drago. El municipio de Ila Colón está planeando de establecer la piquera para las áreas de Boca del Drago en un parquecito frente al mercado, ¿no? Y ese es buscar un acondicionamiento para que haya un lugar adecuado para que la gente puedan esperar sus buses. Eso es lo que le puedo aportar, licenciado Valdez. Perfecto. Y entonces, en David, pues tenemos el PIMUS como un documento base de referencia de planificación urbanística para el resto del país. Vale, pues ponemos esto como ideas. Algo más con el tema de transporte. Coronado, ¿tienes alguna idea? Vale, pues. Redacto con lo que ustedes me han dicho, un posible acuerdo, se los mando por correo y lo aprobamos en la próxima sesión. ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes alguna idea? Y le mandaste el link a la representante Para su frente de la gobernación Sí, estamos en eso Le estoy pidiendo a la DEF que por favor le realice ¿Un qué? Le estoy pidiendo a la DEF Que le haga una llamada Para que la pueda integrar a la mesa Porque ella no ha podido ingresar Con los links que le he mandado A través de correo electrónico o WhatsApp Así que estamos buscando la manera de poder invitarla De poder que ella pueda entrar a la mesa Licenciado Valdía Quisiera agregar algo más A nivel nacional entre Panamá y provincias Yo veo que el servicio es bastante bueno No veo que están llevando ahora gente en los pasillos Pero a nivel de provincias se da mucho De que los buses entre provincias Llevan mucha gente en los pasillos O llevan gente en los pasillos Y yo creo que ahí hay que Tomar algunas medidas O es que hace falta buses Para aumentar la flota de buses Y en las capacitaciones Y eso Poder Comunicarle a los transportistas De que no se deben llevar gente En los pasillos En los buses interprovinciales Se da bastante Y entre capital y distritos Lugares poblados de distritos Se da bastante este tipo de De situación Por lo que yo creo que hay que Buscar Alguna medida De tal manera que la gente Se sienta mejor Atendida Esto pues Con eso terminamos El tema de transporte Vamos ahora con Dijimos que lo de los puertos Lo vamos a dejar para Bueno esto es el puerto principal Si se podría tratar Puertos principales Dice aumentar los puertos Para Habilitar los puertos Para aumentar la capacidad Instalada Y utilizar Tierra más barata Para la construcción De silos Y almacenamiento De materia prima Y contenedores Permitir que los puertos Aumenten la capacidad Instalada Y Esto a nivel nacional Habíamos Visto la propuesta Que decía En Dibará Se mueven Contenedores Vía terrestre Desde Panamá Por el problema Descarado Hay que buscar La manera De que estos puertos Tengan acceso A los aeropuertos Los puertos principales En nuestra región Eran armuelles Pedregar Almirante Y bocas Y a nivel nacional Pues Tenemos Estos problemas De que dice Que hay que Permitir que los puertos Aumenten la capacidad Instalada Y utilicen Terrenos baratos Para construir Silos Y almacenar Materias primas Y contenedores ¿Cómo se puede Hacer eso? ¿O qué Sugieron Ustedes? ¿Alguna Propuesta? ¿Quiénes están ahí Ivis? ¿Quiénes pueden Ayudar con esto? Una consulta Con Carlos El representante De la sociedad civil ¿Se encuentra En estas mesas De negociación O algo Hoy no pudieron Entrar Ok Porque entiendo Por ejemplo El tema El tema De puertos El tema El tema Industrial Que básicamente Todo eso va Amarrado Un tema Con el otro Yo creo que por ejemplo La gente La gente De Seconro Manejan Una propuesta Interesante Para todo lo que Es la región Occidental Para un desarrollo Bastante competitivo Y que no solamente Mejore la situación Tanto de los puertos Como de Parques industriales Temas de almacenamiento Movimiento logístico De contenedores Y demás Sino que también Pues eso también Apoya un poco Lo que es Generación de empleo Traer inversión Extranjera Y demás Entonces Creo que Podríamos No sé Si se podría Solicitarle a ellos Alguna propuesta Porque creo que Es importante Si ellos han invertido Tanto tiempo En estudios Investigación Y preparación Al respecto Podríamos Usar eso De base Y que si eso Está dentro De la posibilidad Pues presentar Esa propuesta Y que creo que Van mucho más Adelantado Que las ideas Que podamos sacar Ahorita Rápidamente En un par de horas Creo que ellos Pues tienen Y no solamente En el tema logístico Ellos La verdad Creo que es importante En el tema De infraestructura Han hecho Muchas propuestas Desde hace años Que creo que Es importante A la final Ellos también Pues Están muy Muy amarrados A todo lo que A todo A todo el sector Y saben Bastante las necesidades Que se tienen Y hacer un impulso Importante A nuestra región La región occidental Que comprende Toda la región Que está ahorita En la mesa De infraestructura Yo me voy a Comunicar con ellos Ingenieros Saldaña Porque Las propuestas Más avanzadas Que hay En En el Secombro Son La que tiene Que ver Con turismo La ruta De Del café La que tiene Que ver Con el PIMUS Bueno Que usted está Involucrado en esa La que tiene Que ver Con el desarrollo Del sector Agropecuario Que inclusive Ya hay un financiamiento Del Banco Interamericano De desarrollo Por 245 millones De dólares Y que En la mesa Agropecuaria Estoy seguro Que están viendo Ese tema Y En la cosa Del aeropuerto De todas maneras Les voy a preguntar Porque también Estaban viendo El tema De Movimiento De contenedores Así que Les pregunto Para ver Si el representante Puede entrar En la próxima reunión Para que nos hable Sobre este tema De transporte Sí, correcto Porque creo que Por lo menos Ellos Ellos tienen Un estudio Bastante Integral En el tema Es más Creo que Ahora últimamente Han llegado A algún tipo De negociación Con el tema De la administración Del aeropuerto Creo que Básicamente Lo que Está mencionando Entiendo que Hasta Tucumán Va a ceder La administración Puede que Venga Una administradora No recuerdo Si es mexicana Tanto la parte Turística Como logística Y todo eso Puede ayudar En el tema De cambio De mercancía Y demás Entonces A veces sabemos Que los recursos Son limitados Pero como siempre He dicho Se piensa en grande Se planifica en grande Y se va gestionando Según lo que sea posible Pero Enfocado Y planificado Hacia una meta Fija Que nos permita Pues el día de mañana Tener un tema Integral Que mejore Y que mejore Realmente Las condiciones De la zona O de la región Así que Bueno Creo que sería bien importante Que alguno de ellos Participe Y que nos presenten Cómo van ellos Avanzando en esos acuerdos O esas ideas O planificación Que tienen Porque creo que Nos puede ayudar mucho A tener soluciones Bastantes efectivas Al respecto Perfecto Entonces voy a solicitar Eso para La siguiente reunión Este Bueno Básicamente Electricidad Nacional Nos queda todo el tema De transporte vial Pero el ingeniero Rubén Del Mop No Le ha surgido Un problema Así que no puede Participar Así que lo que voy a hacer Es Está usted Y está el señor Ángel Coronel Y Y el señor Deridan Creo que es El señor El ingeniero Carlos Chen Les voy a presentar Rápidamente Una firmina Que tiene que ver Con el tema Del pacto Para que Ingeniero René Este es Má Y los otros Pues Puedan ver bien Qué es lo que Lo que estamos Haciendo Voy rápidamente Voy rápidamente A presentar Algunas de estas Firminas Yo se las voy a mandar Desde la 1 Hasta la 9 Por correo electrónico A todos ustedes A los tres Y a todos los que han Entrado nuevos En esta sesión Y entonces Para poder tener Tener una idea Más clara De De Lo que estamos Haciendo El propósito Del pacto Los objetivos Y las fases Del proceso Voy rápidamente A decirles Pues Ya ustedes Conocen Que se está Haciendo el proceso Este del pacto Por los bicentenarios Cerrando brechas El pacto Tiene como propósito Fortalecer El tejido social E institucional Identificar Los lineamientos De políticas públicas Para cerrar Brechas de desigualdad Esto Se hace A través De darle A voz A los ciudadanos Para que expongan Sus puntos de vista Acerca de los problemas Existentes Y las soluciones Locales y nacionales Que consideren Necesarias Básicamente Qué es lo que La gente Todo el mundo Considera Qué es lo que le duele Y qué es lo que Hay que solucionar Crear un ambiente Transparente Que informe De modo ágil Acerca de los aportes De los ciudadanos Los avances En su elaboración Y formación De alineamientos De políticas públicas Cómo podemos mejorar Las políticas públicas Para contribuir Al desarrollo Del país Entonces Eso es más o menos Lo que Lo que Es el pacto La fase C Son La participación De los ciudadanos Entonces Lo clasificaron En temas La gente De 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 informática Esos temas Los dividieron En comisiones Regionales Y comisiones Nacionales Nosotros Estamos haciendo El papel De las dos Cada una Tiene 11 mesas De trabajo Son cuatro regiones Ahorita se las explico Después de esta discusión Pues se redacta Se hace una Segunda consulta Y se elabora Un documento nacional Cada una De las cuatro regiones Se dividió En 11 mesas De De trabajo La agro De temas Agropecuarios Agua Ambiente Medio ambiente De cultura Deportes Economía Educación Estado Inclusión Infraestructura Que es la mesa Que nos corresponde A nosotros Y salud Las regiones En las que se dividió El país Son la región Occidental Nuestra región Abarca La provincia De Chiriquí La comarca Y la provincia De Bocas del Toro Está la región Central Que abarca Las provincias Centrales La transísmica Que es básicamente Panamá y Colón Y la región Oriental Que tiene Las otras Tres comarcas Y la provincia De Darién Sobre el tema De las comisiones Que es donde Estamos participando Ahora Este Las comisiones Pues en cada una De las cuatro regiones Del país Hay once Comisiones De trabajo Comunicados Agro, Agua, Ambiente, Infraestructura, Estado, Educación, Salud Estas comisiones Están representadas Por organizaciones Locales De la sociedad Actores Económicos Académicos Instituciones Públicas Representantes De corredimientos Alcaldes Partidos Políticos Este Y que representan Distintos sectores Las personas Integradas A las comisiones Se llamarán Comisionados Y son los miembros Titulares Y cada miembro Comisionado Un suplente Así que Por ejemplo El ingeniero René Saldaña Del municipio Como tiene mucho trabajo Podría Cuando no puede participar Designar un suplente Lo único que tiene que hacer Es mandarme a mí Un correo Ya sea Designa un suplente Para cada una De las regiones De las sesiones Donde no puede participar O puede designar Un suplente Para alguna sesión Específica Estos comisionados Deben conocer Los aportes Que hemos recibido Formular y priorizar Los problemas Desde la perspectiva De la región Identificar propuestas Para ver cómo Los solucionamos Y recomendar Las propuestas Más relevantes Para abordar Estos problemas Estas propuestas Se llaman Acuerdos Los acuerdos Que la comisión Establezca Estos acuerdos Pues Estamos buscando Problemas nacionales Priorizados De la perspectiva Y estas soluciones Si es posible Que involucren Cuál es la política Pública Que se debe Seguir Con respecto A esos temas Las sesiones Se hacen En línea Todas son Grabadas Por La organización Del PNUD Todo este Sistema Toda esta Plataforma Toda esta Discusión Está siendo Financiada También por El PNUD Por eso El programa Naciones Unidas Para el Desarrollo Y completamente Independiente Del Gobierno Central Por eso Se consideran Todos Los aportes Los acuerdos Pues La mayoría De los comisionados Llegamos a un acuerdo Si no hay acuerdo Entonces yo tengo que Hacer algún tipo De votación Pero hasta El momento La mayoría De las mesas No han tenido Que lograr eso Casi todo el mundo Que ha participado Está En línea Con los acuerdos Que están surgiendo De que se Debe hacer No hay Lo que se está Haciendo Que también Es parte De lo que se Necesita Para poder Buscar los acuerdos Pero Que se puede hacer Que se puede mejorar Estas son las regiones Los aportes Los aportes Las propuestas Tanto de problemas Como de soluciones A nivel nacional Se recibieron 180 Se clasificaron En 175 992 176 La diferencia Fue de algunos Que estaban repetidos Y que se estableció Porque fueron mandados Por la misma computadora Pues que estaban establecidos Agro Se recibió El 6% La mayoría Fue en problemas De agua De educación De infraestructura Y de salud O sea Que el tema De salud Infraestructura Educación Y agua Es lo que la población Del país Considera Que es las cosas Más importantes Y es donde están Los problemas Que La gente requiere Y solicita Solución Este Nosotros Nos toca Este tema Aquí Infraestructura A nivel nacional Se recibieron 38.500 Problemas Y propuestas En términos De género Básicamente Dividido Por igual Entre hombres Y mujeres La mayoría De los Aportes Que estamos Viendo Fueron Mandados Por personas Ciudadanos Después Instituciones Sociedad Civil Políticos Y academia En la región Occidental La nuestra Se recibieron 6.774 Problemas Y propuestas De infraestructura 6.600 Problemas Y propuestas Con respecto Al agua Salud Y educación 3.000 Y pico Y el resto Pues recibió El resto De las De los problemas Y las propuestas El 15% De todo Fue en la región Occidental En la central Es más o menos El mismo porcentaje La Área De Transísmica El 41% Y el 27% Fue A nivel De Nacional A nivel Nacional También Tenemos En infraestructura 2.000 Propuestas Que también Tenemos que ver O sea que Lo que estamos Revisando Nosotros Son estas 2.000 Mara 7.000 Aproximadamente 9.000 Problemas Y propuestas Dividido En los distintos Temas De infraestructura En educación A nivel Nacional Se recibió 10.000 O sea que Educación Tiene 3.000 Aquí 10.000 A nivel Nacional Estos temas Para poder Discutirlo Y llegar A propuestas De solución Cada Cada Uno De las 11 Mesas De trabajo Se dividió En Crusters En Otros Subtemas En Infraestructura Se dividió En Infraestructura De Problemas De Vivienda Que ya Nosotros Abarcamos Y Que les Estoy Mandando Pues Las Los Acuerdos Que se Acordaron En el Tema De Vivienda En el Tema Vial Que es el Tema que Vamos a Ver En la Próxima Sesión Después Que Terminemos De Ver Los Preacuerdos Que Estamos Llegando Ahorita El Tema De Problemas Eléctricos De Problemas De Transporte Y Problemas Comunitarios Cada Uno De Estos A Su Vez Los Comisionados Los Están Subdividiendo Para Poder Llegar A Acuerdos Más Fácilmente Por Eje Que Nosotros Estamos Llamando Crúster De Tercer Nivel Este Es El Primer Nivel Que Se Dividieron Las Propuestas El Segundo Nivel Fue Este Y Lo De Tercer Nivel En Vivienda Para Darles Un Ejemplo Se Dividió En Vivienda Para Las Personas Más Necesitadas Que Están Solicitando Que Se Les Resuelva Y Se Les Prácticamente Regale Una Vivienda La Gente Que Está Pidiendo Vivienda Pero Que Tiene Algún Tipo De Aporte Económico Que Pueda Brindar Ya Sea Para Que Se Brinde Algún Tipo De Financiamiento Especial O Algún Tipo De Aporte Especial Personas Que No Son Los Necesitados Y Que Están Pagando Algún Alquiler Y En Vez De Alquiler Pueden Estar Pagando Su Vivienda En El Tema De Vivienda También Se Vio El Tema De Cómo Reducir El Costo De Las Viviendas Y El Tema Del Financiamiento Los Más Necesitados Los Lotes Personas Que Tienen Que Están Pidiendo Que Deben Que No Hay Posibilidad De Comprar Lotes Pero Que Necesitan Un Lot Y Que Si Tuvieran Un Lot Ellos Podrían Construir Su Propia Vivienda En En Temas Vial También Se Está Clasificando Con La Ayuda De Rubén En El MOP El Tema Eléctrico Tal y Como Hemos Estado Viendo El Tema Eléctrico Lo hemos Dividido En Luminarias Planificación Electricidad Rural Y Electricidad Urbana El Tema De Transporte También Lo Habíamos Dividido En Aeropuertos Transporte Rural Puertos Artesanares Transporte Casetas Y Puerto Principal Los Acuerdos De Estos También Se Los Voy A Estar Mandando Nos Había Quedado Pendiente Lo Que Estamos Viendo En El Día De Hoy Y El Tema Comunitario Todavía No Hemos Revisado Tenemos Que Revisarlo Y Acordar Algún Tipo De Subdivisión De Este Tema De Comunitario Ahí es Donde Yo Le Comenté A Uno De Los Comisionados Que Ahí Vamos A Retomar El Tema De La Planificación Urbana Por Por Cantidad De Propuestas Esta Es La Arista De Los Archivos Les Estoy Mandando El Acceso Para Que Puedan Ver Todas Las Propuestas Que Hemos Recibido A Nivel Nacional Y A Nivel De Occidente Se Dividen En Problemas Y En Propuestas Y Los Clúster Como Le Había Dicho Comunitario Transporte Eléctrico Vial Vivienda Que Es Lo Que Estamos Trabajando Nosotros Nos Toca Las 1800 Más 2700 Casi Que 9000 Y Pico Aportes Con Los Que Tenemos Que Trabajar El Tema Vial Es Grande Pero Son Muchas Propuestas Repetidas Que Me Arreglen La Calle Y El Tema Comunitario Que Es El Tema Que Todavía No Hemos Subdividido Y Que Vamos A Estar Subdividiendo En Las Próximas Sesiones Eh Las Comisiones regionales Les Gracias por ver el video. Voy por un momento a presentarles un video sobre qué es lo que estamos haciendo. Aquí cada tema de segundo nivel organiza las necesidades no satisfechas o problemas locales y regionales. O expresan problemas propuestas, como les había dicho. Entonces nosotros, pues a partir de esto, tenemos que buscar cómo solucionamos eso que la comunidad es la que dice. Qué es lo que, las cosas importantes para ellos. Les voy a pasar un video que habla sobre el problema de las brechas de Panamá. Y que para esto tengo que cerrar la... Compartir pantallas y la vuelvo a compartir enseguida para que aparezca el video. Un segundo. Y si no se escucha, me avisas. Muy buenos días. Me han pedido que prepare una charla sobre las brechas sociales de Panamá. Y eso es lo que vamos a estar entregando esta mañana y esta tarde, dependiendo de en cuál de las reuniones participe usted. Voy a proceder directamente a la presentación. Muchas gracias al Pacto del Bicentenario por la oportunidad de participar con todos ustedes. El tema de las brechas sociales en Panamá, pues es un tema que es recurrente en la historia del país. Panamá, pese a ser una de las economías que crece más vigorosamente durante todo este siglo XXI y una buena parte del siglo XX también, la verdad es que no ha podido lidiar con la desigualdad y si bien es cierto, hay zonas de Panamá y sectores productivos de Panamá que son inmensamente productivos, inmensamente ricos y que de alguna manera han podido trasladar ese crecimiento económico a quienes participan de esos sectores. Cuando vemos el país como un todo, entendemos que hay brechas sociales importantes con las que debemos lidiar. Esta presentación trata justamente sobre eso. ¿Cuáles son las brechas sociales que existen en Panamá el día de hoy? Vamos a ver esto desde tres perspectivas. El marco conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible, el marco conceptual de pobreza social y el marco conceptual de pobreza multidimensional. Vamos con el primero. El marco conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible es un acuerdo global establecido en el año 2015, según el cual para el año 2030 íbamos a haber logrado algunas metas importantes, como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Pero también, si vemos más hacia la tercera fila, alianzas para lograr los objetivos, paz, justicia e instituciones sólidas. Y en estos últimos dos quiero centrarme por un minuto, porque para mí el pacto del Bicentenario está precisamente en el corazón de los objetivos 16 y 17, para lograr los objetivos del 1 al 15. Y es precisamente reunir a la sociedad panameña en su conjunto, la sociedad civil, la sociedad productiva, la sociedad política del país y aún los organismos internacionales, para juntarnos todos en impulsar, que cerremos rápidamente, las brechas persistentes que hemos tenido en términos sociales en Panamá durante los últimos años, y que de alguna manera, a raíz de toda esta situación de la pandemia, obviamente han crecido. El último año fue muy duro para Panamá. Panamá es el país que más decreció en términos de producción durante el año 2020. Y en ese sentido también debemos entender que eso se tiene que reflejar inmediatamente en desempleo, en crecimiento de la pobreza, en que estas brechas de alguna manera se han de haber hecho más grandes, precisamente porque enfrentamos una situación extrema. Es ahí que nace el Pacto del Bicentenario, y de alguna manera, justamente, yo creo que aprovechando casi esta situación coyuntural, pues nos podemos soñar diferentes y podemos empezar a pensar cómo es que de verdad vamos a cerrar las brechas del desarrollo sostenible a partir de una gran alianza de todos los panameños para solucionar problemas que han sido históricos y recurrentes. Entonces, el desempeño de Panamá en el año 2019, y eso obviamente es antes de la pandemia, nos pone que había cuatro áreas donde el país tenía un desempeño pobre, el hambre cero, o sea, es un país donde todavía hay una cantidad de gente que padece de hambre, que padece de desnutrición. Hemos tenido enormes retos en la parte de industria, innovación e infraestructura, pese a que Panamá, en todo lo que es logística, en todo lo que es el sector financiero, claramente todo lo que es comercio internacional es un país de un enorme vigor. La verdad es que las desigualdades en este campo son enormes a través del país, y lo vamos a ver en términos prácticos. No hemos podido, como consecuencia de eso, reducir las desigualdades, y el objetivo 10 sigue siendo para mí el reto más importante de Panamá, pero además, en términos de instituciones, paz y justicia, pues no hemos tenido el balance que uno quisiera tener en una democracia como la nuestra. Además de eso, como pueden ustedes ver, hay otros 10 objetivos en color naranja, que significa que son áreas que están muy por debajo del desempeño que uno esperaría para un país con la riqueza de Panamá, y eso tiene que ver con salud y bienestar, con educación y igualdad de género, agua y saneamiento, agua potable y saneamiento, acceso a empleo decente y crecimiento económico para todos, consumo y producción responsable, agenda climática, protección de la biodiversidad marina, protección de la biodiversidad terrestre, y tampoco hemos sido muy exitosos en establecer esa gran alianza de la que hablamos. Así que a mí me da mucha ilusión todo este proceso en que estamos inmersos con las mesas, con el Pacto del Bicentenario, generando proyectos que salgan desde la sociedad hacia la clase política para buscar nuevas soluciones a problemas recurrentes, y en ese sentido entonces creo que el mismo pacto es un paso gigante en esa dirección. En los últimos años la tendencia ha sido realmente mixta, digamos, habíamos venido reduciendo la pobreza, claramente el crecimiento económico ayuda en eso, habíamos mejorado en alguna medida la parte de sostenibilidad de la sociedad, de las ciudades y comunidades, habíamos mejorado en agua potable y saneamiento, en el acceso a energía, pero como ven hay muchas otras áreas donde el desempeño fue intermedio, y en algunos casos, como la protección de la biodiversidad terrestre, incluso se ha deteriorado. En otros nos mantuvimos exactamente como estábamos, y por supuesto, en estos que dice información no disponible, en realidad no es que no está disponible, aquí la vamos a ver en los siguientes marcos, simple y sencillamente, me da la impresión de que el reporte del país fue incompleto, precisamente porque no son áreas de las que nos sentíamos particularmente orgullosos. Entonces los objetivos de desarrollo sostenible nos dan una sombrilla global que nos permite enfocarnos sobre una cantidad de áreas en las cuales debiéramos empezar a pensar en cerrar brechas. Y esas ya las he mencionado, no las voy a repetir, pero claramente están por lo menos, por lo menos en 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Claramente, aquí pongo el website donde hay el detalle, si ustedes quieren ir a ver cómo está medido y compuesto cada una de esas evaluaciones que acabo de hacer, la información está disponible, aquí está para Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, cero pobreza, entonces aquí está cuál es la cantidad de personas que viven con menos de un dólar noventa al día, los que viven con menos de tres dólares veinte al día, y que de alguna manera son, pues desde la perspectiva de ingresos, los pobres de Panamá. Y en ese sentido también podemos ver con algún grado de detalle, igual, ¿verdad? Dónde estamos en términos de nuestro desempeño. Tenemos un 69 sobre 100, una clasificación de 81 entre los 166 países medidos más o menos en la mitad, por debajo del promedio regional, y eso es lo que más nos debe preocupar, ¿verdad? Que en términos, un país que es el segundo más rico de esta región, después de Uruguay, realmente no tiene por qué estar debajo del promedio en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso es lo que estamos tratando de arreglar con el Pacto del Bicentenario. Vámonos al progreso social. En el año 2009, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dos premios Nobel, y Jean-Paul Fittussi, un economista francés, publicaron un libro, primero un artículo y después un libro que se llama Medir nuestras vidas, donde básicamente decía, en una sociedad cada vez más orientada a la medición del desempeño, tener las métricas correctas importa mucho. Lo que medimos afecta lo que decidimos y hacemos, y era en esa frase que quería centrarme. Nosotros tenemos mediciones muy precisas de Panamá, y tenemos que usarlas para qué decidimos y qué hacemos en términos del gasto social, en términos de cómo vamos a lograr que el crecimiento económico que va a venir con fuerza en estos próximos años, que todo ese crecimiento de verdad se traduzca en progreso social de una manera eficiente. Y para eso hemos creado mejores mediciones, porque ellos decían, si se usan malas mediciones, se impulsarán las prioridades equivocadas. Aquí tenemos la gran ventaja de que por haberlos consultado a ustedes precisamente, vamos a tener no solo las prioridades correctas, sino las prioridades que emanan directamente desde la gente que lo vive y lo siente. El índice de progreso social, en su definición formal, mide la capacidad de una comunidad para satisfacer las necesidades humanas básicas de su población, mide la disponibilidad y desempeño de instrumentos e infraestructura para mejorar la calidad de vida, lo que llamaríamos movilidad social, y si cuenta con un ambiente en el que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su pleno potencial. Estas son las tres dimensiones, satisfacción de necesidades humanas básicas, instrumentación de la movilidad social, y crear un ambiente donde cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Es muy importante que el índice de progreso social solo considere indicadores sociales y ambientales del resultado, resultados y no esfuerzos. Por ejemplo, no se mide cuál es el gasto en educación, sino cuánta gente se gradúa, cuánta gente tiene acceso a educarse. No se mide cuántas camas de hospital hay, que es un esfuerzo claramente, sino cuál es la longevidad, cuál es la tasa de mortalidad para diferentes patologías. Claramente son indicadores que son relevantes para el contexto social en el que vivimos, y además se busca que sean accionables, y esto es lo importante, esta es la gran oportunidad que tienen ustedes, puesto que al identificar las brechas en el índice de progreso social, al decir que son accionables, pues son cosas donde uno puede mejorar entendiendo cuáles son las mejores prácticas en otras partes del mundo, cuáles son las mejores prácticas en alguna otra parte de la misma Panamá, y en ese sentido entonces no vamos a tener esos indicadores que solo dicen que el gobierno ya gastó, que el gobierno ya invirtió, que ya se pasó una ley, porque sí, todo eso puede haber pasado, pero los resultados no son los que esperamos. Entonces esto se centra en medir los resultados. El índice de progreso social está diseñado para contestar estas 12 preguntas. Las personas tienen suficientes alimentos y reciben cuidados médicos básicos. Las personas pueden beber agua y mantenerse limpias sin enfermedades. Las personas tienen una vivienda adecuada con los servicios básicos. Las personas se pueden sentir seguras. Si la respuesta es positiva en todo esto, por supuesto con medidas objetivas, entonces se dice que satisfacen sus necesidades humanas básicas. ¿Cómo mejoran la calidad de vida? Si tienen las bases educativas que les permitan mejorar sus vidas, si tienen acceso libre a ideas e información de cualquier parte del mundo, si viven vidas largas y saludables, y si está utilizando sus recursos de manera que están disponibles para las futuras generaciones. En otras palabras, vamos a ver también que los instrumentos del bienestar son cuatro en esta dimensión, cuatro componentes, acceso a educación, acceso a información, salud y bienestar y calidad medioambiental. ¿Y cómo se mide el ambiente de oportunidades? Si las personas están libres de restricciones sobre sus derechos, si las personas son libres para tomar sus propias decisiones sin restricciones o distorsiones, si alguna persona está excluida de la oportunidad de ser un miembro activo de la sociedad, o sea, se le discrimina en cualquier forma, y si las personas tienen la oportunidad de alcanzar altos niveles de educación que les permita un desempeño superior en el resto de sus vidas. Entonces, el índice de progreso social no es una abstracción. Va directamente a contestar por medio de indicadores estas 12 preguntas y así medir entonces el progreso social, entiéndase el bienestar colectivo de los miembros de una sociedad. Cuando medimos Panamá a nivel mundial, nos encontramos una situación interesante. Panamá es un país que, si ustedes se fijan, tiene en términos prácticos la posición 49 entre 163 países en el índice de progreso social. La posición 40 quiere decir que el crecimiento económico no se ha convertido con altísima eficiencia en progreso social, porque si lo hubiera hecho ocuparía la posición 49 en ambas. Este ingreso aparece alto porque es ajustado por la paridad del poder adquisitivo y aquí lo que vamos a ver es una codificación que nos permite evaluar en la respuesta a esas 12 preguntas cómo se compara Panamá con otras naciones del mundo. Y lo que vemos acá es que Panamá, en términos relativos a naciones con un nivel de ingreso similar, como Hungría, Polonia, Eslovaquia, Latvia, Grecia, Rumanía, Oman, Turquía, Portugal, Croacia, Malasia, Líbano, Rusia, Trinidad y Tobago, Eslovenia, tiene un rezago en nutrición y acceso médico básico, en agua y saneamiento, en acceso a educación, en acceso a información y comunicaciones, en libertad para escoger un estilo de vida y en acceso a la educación. Ojo que por este indicador siempre me preguntan, esto no es que en Panamá no hay libertad en el sentido constitucional, es que la mayoría de la gente está en empleos muy vulnerables y entonces caen en pobreza rápidamente y eso limita sus opciones, que un porcentaje altísimo de las mujeres desafortunadamente se está casando antes de cumplir los 21 años y por lo tanto pierden la oportunidad de desarrollarse a nivel educativo y de desarrollar todo su potencial y además donde los niveles de corrupción en el sector público y privado son tales que limitan las opciones de la gente porque no puedo competir cuando hay corrupción, no puedo tener la misma libertad de decisión cuando hay quien está comprando esos derechos. Entonces, en realidad, esto está medido de manera, voy a decir, bastante precisa y claramente Panamá también respecto a las naciones con un nivel similar de ingreso tiene un rezago profundo en el acceso a la educación superior y vean que en esto prácticamente todos los elementos están en rojo como lo están en educación, en nutrición, en agua y saneamiento, o sea que son áreas donde el país realmente se ha rezagado relativo a su nivel de ingreso. El IPS, por otro lado, tiene una relación positiva con el crecimiento económico y esto es muy importante tenerlo claro. Esto no es en contra del crecimiento del PIB, todo lo contrario. De lo que se trata es de evaluar si ese crecimiento del PIB es inclusivo y sinérgico, si tenemos las políticas y los mecanismos para que el crecimiento económico se convierta en progreso social, pero a la vez el mayor progreso social resulta en mayor productividad y mayor crecimiento económico. Entonces, de lo que se trata es de establecer el tipo de dinámica positiva entre estas dos variables. Claramente, el índice de progreso social también tiene un profundo alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. El único de todos que no aborda de manera directa es el objetivo 17, el de forjar alianzas entre todos los sectores para resolucionar los otros 16 objetivos. Pero bueno, lo bueno de esto es que esto es lo que hace el Pacto del Bicentenario. Entonces, utilizando el índice de progreso social, vamos a abordar los demás objetivos de desarrollo sostenible y a través del pacto le damos un gran impulso a esta alianza intersectorial. La historia reciente de Panamá es muy impresionante. Ustedes ven aquí en las barras azules cómo ha crecido el Producto Interno Bruto per cápita en términos nominales, ¿verdad? Hasta 2018, digamos justo antes de la pandemia. Veníamos reduciendo la pobreza y también venía cayendo a una tasa un poquito menor, pero venía cayendo la pobreza extrema. Medimos en los últimos años la pobreza multidimensional y esa no cambió, esa afecta al 19% o afectaba antes de la pandemia al 19% de la población. Y esto, ¿verdad? Digamos, es todo muy consistente. Entonces, lo que veíamos es que el crecimiento económico sí estaba reduciendo la pobreza y la pobreza extrema. Todavía no habíamos tenido suficiente tiempo para evaluar si también iba a tener un impacto sobre la pobreza multidimensional. Pero, digamos, Panamá no se veía mal cuando caímos en esta situación terrible. Y entonces, nos hemos dado a la tarea de medir esto precisamente para hacer lo que decían Stiglitz, Fituzzi y Sen. Queremos medir las cosas que importan en Panamá y dentro de Panamá y para eso hemos desarrollado un modelo que tiene una encuesta, perdón, que utiliza un índice de progreso social de Panamá que utiliza 33 indicadores de la encuesta de propósitos múltiples del INEC, usa estadísticas vitales, 10 indicadores del INEC, un indicador del Ministerio de Seguridad Pública, un indicador del Ministerio Público, esto tiene que ver con seguridad, un indicador del Tribunal Electoral de Panamá que tiene que ver con el ejercicio de derechos, tres indicadores del Ministerio de Educación y con eso entonces hemos constituido un índice de Panamá que tiene en total, si ustedes se fijan, 33 y 10, 43 46 47, 48, 49 indicadores que nos permiten entonces evaluar la satisfacción de las necesidades humanas básicas de los fundamentos del bienestar y del ambiente de oportunidades dentro de cada provincia de Panamá. La clasificación que se hace de esto es que cuando uno tiene entre 85 y 100 tiene progreso social muy alto, 75, 85 alto, 65, 75 medio alto, 55, 65 medio bajo, 45, 55 bajo y 0 a 45 muy bajo. O sea, para caer en el nivel rojo realmente es una situación que en términos de desempeño de uno de los indicadores tiene que ser sumamente bajo para caer en el área roja y la verdad es que nos debe preocupar en un país con el nivel de ingreso de Panamá que es de ingreso medio alto, verdad, muy alto. Nosotros debiéramos estar en todo aquí en lo verde oscuro o en lo verde claro, tal vez alguno en amarillo, pero no debiéramos ver desempeños en lo rojo. Cuando hacemos la evaluación por provincias y comarcas nos damos cuenta muy rápidamente, bueno, Panamá, obviamente, y Herrera tienen los dos desempeños más altos y ustedes los ven que están en un verde fuerte. Una buena parte del país está en lo que llamaríamos medio alto que es el amarillo y eso excluye Aldarién y las comarcas, verdad, y la comarca Emberá, la comarca Gunayala y la comarca Nave Buglé ciertamente bien emproblemadas y particularmente esta última donde el desempeño en progreso social agregado, o sea, la suma de todos los indicadores es sumamente bajo. Y cuando lo vemos en términos de cuál es el desempeño agregado por componentes nos vamos a dar cuenta que es en el componente de oportunidades, de un ambiente de oportunidades donde el país tiende a tener su desempeño más bajo con alguna excepción en algunas partes donde la seguridad se vuelve un problema, pero en general estamos, como se ve, en un país donde hay un progreso social apenas intermedio, alto, con dos provincias desempeñándose bien y las áreas más vulnerables sin duda alguna claramente sufriendo. La desagregación de esto en términos de las provincias es que como vemos las comarcas ¿verdad? con un desempeño en necesidades humanas básicas que es muy pobre, cuando llegamos a los fundamentos del bienestar, de hecho, caemos en la situación extrema donde el desempeño es muy bajo ¿verdad? Ya no es bajo sino muy bajo en las tres comarcas pero también en el Darién ¿verdad? Y en general si ustedes ven el ambiente de oportunidades sufre ¿verdad? Tiene un desempeño que de acuerdo con nuestra clasificación se las recuerdo es medio bajo ¿verdad? Y en ese sentido estamos estamos emproblemados porque esto es bajo medio bajo y todos están en amarillos no hay uno solo aún en las provincias más avanzadas como Herrera que lo tengamos en verde el ambiente de oportunidades y eso es algo que nos debe preocupar cuando analizamos la tabla y por supuesto que aquí es muy difícil de ver esto solo para que ustedes vean un poquito cómo está esto en nutrición y cuidados médicos básicos 73 en agua y saneamiento 82 en vivienda 93 en seguridad personal 67 este es un área para prestarle atención cuando vemos acceso a conocimientos básicos 80 acceso a información 70 salud y bienestar 71 calidad medioambiental 78 ¿verdad? aquí hay dos áreas que ya nos deben llamar la atención pero vean lo que les decía en derechos personales libertad de elección inclusión y acceso a educación superior ninguno de los indicadores llega siquiera a 70 en el promedio del país ¿verdad? y otra vez cuando empezamos a profundizar nos damos cuenta que hay desempeños sumamente pobres en las comarcas pero también en otras partes ¿verdad? vean por ejemplo Herrera que era el más desarrollado nos venimos a ver inclusión y tiene 49 ¿verdad? un desempeño sumamente pobre en términos de 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 cuán incluyentes son y si realmente se discrimina y tienen igual de oportunidad los hombres que las mujeres los discapacitados que los que tienen todas sus facultades etcétera etcétera y esto es algo que nos debe enfocar ya cuando nos metemos en el detalle tenemos esta calificación para cada una de las provincias y simplemente porque si me meto en el detalle de cada uno no terminaríamos lo que vemos es que en Bocas del Toro la parte de nutrición y cuidados médicos básicos sufre acceso a conocimientos básicos sufre está en rojo comparado con las otras provincias de Panamá y en el ambiente de oportunidades toda la columna sufre precisamente porque el ejercicio de los derechos y la libertad son muy bajos y ahí lo que vemos es que los indicadores ¿verdad? aquí está la tasa de embarazo adolescente nuevamente y la tasa de desocupados de jóvenes desocupados ¿verdad? gente que no estudia ni trabaja pues es sumamente alta y esto hace que estos jóvenes estén perdiendo opciones para desarrollarse plenamente hacia el futuro en la parte de acceso a conocimientos básicos todo el indicador sufre como lo hace en cuidados médicos básicos y nutrición cuando vemos el caso de Cocle ¿verdad? la provincia de Cocle vamos a ver que su desempeño es particularmente malo en el área de seguridad donde el componente se marca en rojo como lo es en acceso a información y comunicaciones y en salud y bienestar muy claramente aquí nos empieza a mandar indicadores o nos empieza a indicar más bien en qué debemos estarnos enfocando como analistas en el caso de Colón lo que vamos a ver con mucha claridad es que es una provincia con dos retos muy particulares seguridad personal y libertad de escoger donde jóvenes que no recibieron educación sexual y la tasa de desocupados juveniles es sumamente alto y sobre esto lleva a jóvenes a perder oportunidades cuando vemos Chiriquí una provincia mucho más próspera donde solo la seguridad personal como componente está en una situación digamos de enorme reto cuando vemos Darien verdad es todo lo contrario en Darien nos duele casi todo las necesidades humanas básicas el acceso a agua el acceso a información y comunicaciones el ejercicio de los derechos la libertad personal la inclusión y el acceso a educación superior están todos con niveles de desempeño sumamente bajos cuando vemos Serrera nos encontramos que solo el componente de inclusión que ya había señalado verdad se presenta en rojo y esto tiene que ver con un área de desempeño personas indígenas de 18 años con secundaria incompleta en otras palabras si hay discriminación en la forma como estamos educando a un cierto segmento de la población Los Santos también en una provincia muy próspera en salud y bienestar es donde está su mayor vulnerabilidad en Panamá verdad seguridad y acceso a educación es inconcebible verdad que en Panamá tengamos un desempeño tan pobre en educación y esto tiene que ver con la tasa bruta de escolarización y con la tasa de preescolar en particular en otras palabras es un asunto casi que de orden en las familias diría yo cuando hablábamos de Panamá Oeste nos damos cuenta que en Panamá Oeste no hay ninguna área que tenga el componente en rojo pese a que si hay algunas cositas que se podrían señalar cuando vemos veraguas nos encontramos que solo la seguridad personal se pone en rojo verdad y otra vez es un asunto de criminalidad alta 478 crímenes por cada 100 mil habitantes una tasa sumamente alta y cuando llegamos a las comarcas realmente nos debemos alarmar verdad porque bueno en la comarca lo voy a decir al revés solo la seguridad y la salud y el bienestar están dentro del estándar de lo que uno esperaría en la comarca Gunayala todo lo demás se encuentra completamente en rojo y particularmente en el ambiente de oportunidades no solo es difícil la movilidad social sino que para aquellos que logran educarse y demás desarrollar todas sus oportunidades es sumamente difícil en la comarca Emberá exactamente la misma situación es una repetición de la comarca Gunayala y en ese sentido igual verdad a pesar de que estamos mal educando a la gente con enormes problemas de sanidad con enormes problemas de vivienda de nutrición etcétera no instrumentamos la movilidad social y para aquellos pocos que logran terminar la secundaria no hay oportunidades realmente es una situación alarmante y la más dura verdad ya lo habíamos señalado que la comarca Nave Buglé era la que tenía las mayores dificultades porque ahí aún la salud y el bienestar están comprometidos y solo la seguridad personal se salva de ser un área crítica de enfoque entonces esto más que todo lo que nos manda es señales de dónde nos podemos estar enfocando claramente ustedes no se van a enfocar en esto esto es una referencia solo para entender las enormes brechas que existen en Panamá que es lo que estamos tratando de cerrar y es a través más bien de las propuestas generadas por la población por la sociedad civil por organizaciones sin fines de lucro por gobiernos municipales en fin realmente emanando de la comunidad hacia la política hacia el gobierno que vamos a estar enfrentando estas situaciones de manera específica además una cosa interesante medimos el índice de progreso social separando por hombres y mujeres y es interesante que las mujeres en Panamá tienen un progreso social más alto que los hombres cosa que me resultó curioso porque cuando veíamos en términos de educación y otros indicadores las mujeres parecían tener cierta desventaja pero esto tal vez lo que muestra es como nuestra juventud particularmente los hombres están en un enorme riesgo en términos de seguridad en términos de desempleo porque están buscando empleo y no consiguen y eso nos debe llevar a poner muchísima atención en la juventud ¿verdad? en asegurarnos que conforme vamos avanzando tengamos para la juventud todas las oportunidades que merece el hecho es que Panamá tiene una situación y quiero terminar con el mapa donde aparece el progreso social de Panamá antes de pasarme a la pobreza multidimensional ¿verdad? que realmente nos permite enfocarnos y empezar a pensar dónde es que tenemos las grandes deficiencias y lo tenemos muy bien marcado provincia por provincia donde es que tenemos las grandes brechas y con el trabajo y las cientos más de ciento setenta y dos mil propuestas que hemos recibido pues con una capacidad de enfocarnos en aquellas cosas que hacen la diferencia excepcional muy rápidamente el marco conceptual de pobreza multidimensional panameño lo que tiene son cinco áreas de enfoque educación vivienda y servicios básicos incluyendo el acceso a internet el ambiente de entorno y saneamiento trabajo ¿verdad? y salud y cuando analizamos la pobreza multidimensional en Panamá nos damos cuenta como habíamos dicho que el diecinueve por ciento de la población padece de pobreza multidimensional multidimensional y ustedes pueden ver esas son más o menos ochocientas mil personas en un país del tamaño del nuestro ciertamente algo muy significativo cuando analizamos el mapa desde la perspectiva de pobreza multidimensional no hay una gran sorpresa ¿verdad? la pobreza multidimensional se concentra en las comarcas en Bocas del Toro Cocle y Darien muy parecido a lo que veíamos en términos del índice de progreso social de manera que esto viene a reafirmar que si combatimos a través de estas propuestas las cosas que realmente nos hacen una diferencia donde las comunidades sienten que están sus brechas más grandes pues seguramente iremos eliminando pobreza multidimensional mejorando el progreso social y ojalá a través de la innovación que todo esto representa pues creando nuevos mecanismos para cerrar las brechas entre Panamá y las naciones con su mismo nivel de ingreso y sobre todo entre las diferentes regiones de Panamá la pobreza multidimensional en Panamá tiene su mayor o su su peor desempeño si se quiere ver así el mayor porcentaje de pobres multidimensionales sufren por la educación en segundo lugar por trabajo y acceso a seguridad social en tercer lugar por el tema de saneamiento principalmente un ambiente y un entorno donde la vida está en riesgo por falta de higiene vivienda y servicios básicos ¿verdad? claramente un 20% y salud 15% pero como ven en realidad está bastante bien repartido entre las cinco áreas lo cual significa que estos componentes y las propuestas en este campo deben ser abordadas con muchísimo enfoque cuando vemos según las provincias y comarcas indígenas ¿verdad? aquí dice cuál es el promedio nacional en términos de de pobreza multidimensional más o menos 15% ¿verdad? pero donde en las comarcas supera por mucho eso llegando arriba del 55% en dos de ellas las áreas de Darien y Bocas del Toro también muy por encima del promedio y a partir de Veraguas Coquel, Chiriquí hasta llegar a Herrera y Los Santos pues con pobreza multidimensional mucho menos profunda y bastante por debajo de ese promedio nacional la distribución ¿verdad? de los porcentajes de pobreza total en personas de 0 a 17 años y este es un estudio muy interesante que se hizo de la pobreza multidimensional en niños niños y adolescentes y lo que vemos es que la situación de las comarcas es realmente desesperante ¿verdad? pero no lo es menos en Bocas del Toro en Darien donde también los porcentajes son simplemente mucho más altos que los promedios nacionales cuando vemos cómo lo están padeciendo los niños niñas y adolescentes y esta medición es doblemente importante no sólo por lo que significa o debiera significar proteger a nuestras niñez y jóvenes sino porque esto significa que esta es pobreza que se acarrea porque si estos niños niñas y jóvenes no están teniendo la capacidad de superar su pobreza multidimensional pues simple y sencillamente la van a repetir esto es lo que tenía para ustedes en términos de las brechas muchas gracias espero que les sea de utilidad para sus análisis y bueno yo como siempre quedo a la orden del pacto del bicentenario para seguir colaborando con Panamá como lo hemos hecho siempre y muy particularmente en ese programa que a mí en lo particular me llena de ilusión porque creo que nosotros sabemos bien a dónde nos duele como comunidades como sociedades y haber tenido la iniciativa de convocar estas propuestas para realmente convertirlas en un proceso de cambio pues es simplemente el tipo de de acción que uno sueña que debe ocurrir en todas las naciones para empezar a superar los déficits en pobreza multidimensional en progreso social y así realmente convertir esta enorme capacidad que tiene Panamá de crecer en términos económicos en bienestar para toda su ciudadanía muchas gracias muy buenos días y como siempre yo quedo a sus órdenes para lo que corresponda en el momento que así lo requieran bueno esto con respecto al tema de por qué se está haciendo todo este trabajo y para terminar una vez que recibimos los acuerdos y las propuestas el trabajo consiste en poner de un lado cuáles son los problemas que hemos recibido de otro lado cuáles son las propuestas que hemos recibido y entonces aquí pues en la conversación con todos ustedes vamos escribiendo cuáles son los acuerdos terminada la reunión yo los pongo en un formato que se llama FormaVen y se los mando a todos los comisionados para las distintas discusión y aprobación en la siguiente reunión aquí les voy a enseñar el primer acuerdo que logramos el tema el día primero de julio que como les había dicho habíamos empezado con el tema de vivienda y entonces este es el formato aquí está el enlace para la grabación de la reunión fue el primero de julio este es un tema que ya se había revisado y discutido como preacuerdo en varias sesiones y el título era mejoramiento habitacional en Bocas del Toro el problema se requiere mejores habitaciones o techo de esperanza en las comunidades de Bocas del Toro y el acuerdo que logramos de institucionalizar el programa de mejoramiento de ayuda habitacional como política pública y la forma de hacer esto es que un porcentaje del presupuesto del MIBIOT a nivel regional y de la partida de circuitades sea dedicado a la ejecución de estos proyectos que se deben medir con parámetros de indicadores sociales que maneja el gobierno en esta instancia sabemos que el MIBIOT tiene estos indicadores y se deben medir estas necesidades en beneficio de la comunidad y no solo la cantidad de inversión y que se le debe dar seguimiento y acceso público a la información de la cantidad de proyectos ejecutados y por ejecutar este fue el acuerdo ese acuerdo se publica y se indica toda la lista de la gente que mencionó que necesitan mejora habitacional en la región de Bocas del Toro posteriormente hicimos otros estamos uniendo pues todas las regiones Bocas del Toro Chiriquí y la comarca ya que el tipo de solución es más o menos el mismo así que prácticamente ese es el trabajo si tienen alguna pregunta si no podemos dar por terminada la reunión para el día de hoy yo les estaré mandando toda la información que les he mencionado ingeniero Saldaña se fue profesor Ángel creo que nos perdimos si verdad o se pusieron a hacer algo más y dejaron esto conectado y como me despido de ellos mandándole un correo Jenny también tuvo que salir creo que aquí nada más estamos usted y yo ahí está el ingeniero Saldaña hablando saludos dice ah bueno pues saludos y entonces quedamos para el próximo lunes yo les voy a mandar todos los datos de la información que necesitamos para las reuniones gracias por la participación ingeniero René y cualquier pregunta cualquier cosa me puede escribir al correo que le voy a estar enviando muchas gracias por la participación y damos por terminar la sesión perfecto nos vemos el día lunes gracias y gracias a la participación y gracias a la participación y los datos